Música Gracias estudiante del sexto grado por acompañar últimamente nuestro canal Prof. Gerard Para darle seguimiento a estos contenidos vamos a comenzar con el 1.1 que es el contenido del volumen y está en la página 142 Iniciamos en este instante con nuestro pre-saber Vamos a leer lo que nos dice acá Nos dice Hay varias cantidades de cubos de madera del tamaño que se ven en la imagen número 1 Observa los cuerpos geométricos 2, 3 y 4 construidos con esos cubos ¿Cuál de ellos ocupa mayor espacio? Bien, vamos en primer lugar a comparar los cuerpos geométricos de la figura 2 y la figura 3 Si comparo los tres cuerpos y observo que al modificar la forma de la imagen o del cuerpo número 3 Prácticamente es la misma imagen de la número 2 Por lo tanto ocupan el mismo espacio Observa, estos tres cubos los ubico acá y me queda de esta forma Es decir, de la misma manera como el cuerpo geométrico número 2 Ahora vamos a comparar el cuerpo geométrico número 2 y número 4 Comparo entonces dichos cuerpos geométricos y observo en este instante Que la figura 4 ocupa más espacios que el cuerpo geométrico número 2 ¿Por qué? Porque tiene 9 cubos más Entonces como 4 o el cuerpo geométrico número 4 ocupa más espacios Que el cuerpo geométrico 2 y 3 Entonces 4 es el cuerpo geométrico con mayor espacio Entonces respondemos que el cuerpo geométrico que tiene mayor espacio es el cuerpo geométrico número 4 Vamos a analizar dos casos más y luego vamos a sacar una conclusión Veamos, los siguientes cuerpos geométricos se han construido utilizando cubos de arista 1 centímetro En cada literal, ¿cuál es la relación entre las medidas de los volúmenes de los cuerpos geométricos 1 y 2? Tenemos dos casos acá, fíjate bien En el caso de literal A, este es el cubo número 1 y este es el cubo número 2 Si analizamos acá el cubo número 1 En la primera prácticamente columna hay 16 cubos por cada columna Y acá solo tiene dos columnas de 16 cubos Entonces el volumen de la imagen 1 es mayor que el volumen de la imagen 2 Porque ocupa más espacio, es decir, tiene 32 cubos adicionales Lo que habíamos dicho en un principio Acá están los cubos, los 32 cubos que tiene de más En comparándolo con el cuerpo geométrico número 2 Vamos entonces a literal B Observemos acá Y si contabilizamos los cubos Aquí en esta primera columna hay 15 cubos Más otros 15 cubos son 30 en la imagen 2 Acá en la imagen 1 Vemos que aquí abajo hay 12 cubos Más 3 cubos hay 15 Entonces podemos sacar una conclusión acá Podemos decir que el volumen de la imagen número 2 es mayor que el de la imagen número 1 Porque ocupa más espacio, es decir, tiene 15 cubos más Ahora bien, entonces ya conociendo esto podemos obtener esta conclusión La medida del espacio que ocupa un cuerpo geométrico recibe el nombre de volumen Así el cuerpo geométrico de mayor volumen es aquel que ocupa más espacio También podemos decir que el volumen de un cuerpo geométrico se mide a través del número de cubos de arista 1 centímetro que lo forma Y culminando decimos que dos cuerpos geométricos con diferente forma pueden tener el mismo volumen Como ya lo vimos en los casos anteriores Es así entonces, niños y niñas de sexto grado Es un tema relativamente muy práctico Y por eso lo hemos realizado de esta manera Muy bien, gracias por estar con nosotros Y seguimos siempre actualizando los contenidos de sexto grado Hasta pronto